Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Yo soy Peli. Y esto es Modo Turista TV. TV, TV, TV. Reacciones, TV, reacciones. Nos vemos por acá, por allá, por el otro canal, como ya saben, viajamos, nos divertimos, y por acá TV. TV. Bueno, hoy estamos a full porque vamos a reaccionar a un video que nos lo pidieron mucho, voy a decir, en dos videos, en tres videos, porque hicimos la parte 1. Es verdad, hicimos la parte 1 de este video muy divertido, de qué canal, de un canal que amamos, ya lo saben que lo amamos, que es Dobla. Dobla. Y es las palabras maldichas o las palabras maldecías. Y parece que va a continuar con American Psycho. Ah, mirá. Bueno, antes de verlo, como siempre les pedimos que si les gustan los videos, les den like, se suscriban al canal. Recuerden que este es otro canal, así que chequen si están suscritos también, que nos ayuda un montón, que también se suscriban en este canal, como ya saben, porque tenemos dos canales. Qué reiterativas. Ah, sí. Qué reiterativas. Bueno, también venganse a Instagram. Estamos como arroba modo turista, y nos encanta leerlos por allí también. Sí, así que bueno, sin más, vamos a reaccionar acá, a ver cómo sigue la historia de este psicópata americano. A reírnos un poco, con este maravilloso canal. Doblao. Doblao. Llegué y pedí, y no caché a cómo tienen esto. Ah, ¿cómo? Tipo, ¿qué sale esto? ¿Sale a dónde? Me refiero a cuánto está. Se dice qué valor tiene. Igual da lo mismo, yo cancelo. Acá también decimos cuánto sale esto. Y vos que decís qué vale, yo odio cuando... ¿Qué vale? Yo estoy tipo Christian Bale diciendo qué vale. ¿Qué vale? O cuánto sale. Pero cuánto sale lo redecimos también. No, pero dijo qué sale. O no. No, pero mi tipo no sale a ningún lado, dijo. Es que tiene razón, está mal dicho. Está mal dicho. Si cancelas, dejas sin efecto. Se dice yo pago. Paga tú o pago yo, no importa. Se dice no importa. Oye, que están ricas. ¿Has alberjas? Se dice alber... Alberjas, pero... Alberjas es muy bueno. Es muy bueno. Pejas. Ah, me lo olvido, lo abuja que soy gopa la palabra. La aguja. Se me olvida. Aguja, tú eres. Weón, está ahí hablando como Tarzán. Claro, porque él corrige y parece que habla como Tarzán. Está ahí hablando. ¿Qué lata que nos topamos? El menso taco. ¿Menso? ¿Era un taco torpe? O sea, manso taco. ¿Manso? Un taco poco agresivo. Me refiero al medio taco. Ah, la mitad de un taco. Bueno, un taco cuático. Se dice, estaba alta la congestión. Esa cuestión. Se dice, cuestión. Cristian, ¿cuánto era que te llamó? ¿Cuánto? Es que el este que nos presentó no me dijo nada. Pero nosotros decimos, ¿cómo se llama? ¿Marcelo cuánto? Claro, Marcelo cuánto. Sí. Pero, ¿cuánto qué? Qué mal que se habla. Sufre, sufre por demás. Sufre, Cristian, sufre. ¿Por qué ahora quieres ser un superhéroe? Porque me aburrió la gente que habla mal y alguien debe solucionarlo. Toma, Alfredo. Un diccionario. Lo bueno de esta guarida es que no aparece en el guase. Pero pará, ahora pasamos ante un cameo de película. Lo malo es que no tiene wifi. Se dice wifi y vamos a necesitar internet satelital. Haggis hace eso. ¿Haggis los pañales? Haggis net. Y más encima, tienen el guasa liberado. Se dice wifi. Ay, yo también vi a Tom. Ah, yo también vi a Tom. No, para mí agarró una escena de otra película. No. ¿Estamos locas las dos? No, porque ahora pasamos a Batman. No sé, yo hubo un segundo que lo vi a Tom Cruise. Yo también. Ah, bueno, no sé. No vamos a rebobinar, pero... No, no, estamos locas. No, estamos locas. WhatsApp. Y esto no se llama Haggis, se llama Hughes net. Podría usar windshield ahora para pegar su traje. Se dice wincha aisladora. ¿Me puede poner... ¿Fono Bluetooth? Se dice Bluetooth. Ah, buscaré unos en Google. Se dice Google. ¡Eso! Si lo echa a perder, vamos a tener que tomar la micro. Hay un poco que es que lo vimos a Tom. El micro. Sí, para no quedar en pan. Pero estaba parecido. Sí, hubo una secuencia parecida. Sí, cambió de película. Qué loco, porque nos pasó a las dos. Qué loco, pero era él. Sí, era él, porque... Se iba haciendo cristal. Aparte por el otro personaje. Sí, para no quedar en pan de embriague. En panes de embriague. ¿Qué pasó? Mira lo que me pasó antes noche. ¿Qué es eso? Me salió una ampolla en el pie. Se dice ampolla en el pie. ¿A cuánto estamos hoy día? Se dice que 10 horas. Está chispeando. Se dice chispeando. ¿Me le traban las palabras? Se me traban. Por favor, bájame para abajo. Solo se dice bájame. No se puede calentar tanto. Pongas un gorrito si va a salir a la intemperie. Intemperie. Se dice intemperie. Siempre lo corrigen a él, a lo mentir. Ay, lo amo. Le amo. Pero no se preocupe. Lo importante es que la gente le entiende. No vimos esta Batman. La tenemos que ver para Leiam. Aparte, amo a Leiam. Sí, sí. Leiam es esa persona que vos querés tener al lado y que te salve del mundo entero. Mata porque ya que decimos malo bien, no sabemos si es Leiam o Liam. Nosotros siempre decimos Leiam ni eso. Ay, tal cual. Será Liam. Pero nos encanta. Batman. Se dice Batman. El caballero de la palabra. A ver el plus. Señor, ahora tiene un archienemigo que habla pésimo y que solo quiere ver el mundo arder. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Le llaman el Guasó. No me va a laar en las manos que me subo a la liebre. De septiembre que tengo internet y un net en el campo. Habla como la mierda. No. Quiero matar. Sigue. Yo me muero con la continuación con el Guasó. Sigue, esto sigue. Esto sigue. ¿Te gustó el video? Sí. ¿El video? ¿Qué pasa, Cristian? ¿No te gustó? Doblado. ¿Qué? No se dice doblado, se dice doblado. Ah. Ay, no. Doblado, doblado. No, es buenísimo. ¿Terminó? Fan. Por favor, qué cabeza inteligente y creativa. Sí, yo me declaro, ya está. O sea, ¿dónde hay que firmar que soy fan? Creo que ya lo pregunté y nadie me lo contestó o no lo leí. ¿Quién hace estos videos? Quiero saber a la persona. No sé, no sé si es una persona, si son varias. Sí, porque es... Si es una persona, es una cosa de loca. Si es un equipo creativo, sería más lógico porque acá hay una creación increíble. La verdad, este canal es maravilloso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos encantó. Bueno, buenísimo. Doblado, como siempre, sorprendiéndonos. Y bueno, si les gustan nuestros videos de reacciones, los invitamos a que se suscriben, a que chequen si están suscritos. Si no están suscritos, le den a full a la suscripción. Así es. Que comenten. Sí, sí, me quedé pensando en el canal. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Me quedo como obnubilada con la creación. Me encantaría, voy a decir algo. Me encantaría cuando vayamos a Chile, que espero que sea pronto, visitar las oficinas de Doblado. Ay, por favor. ¿Me imaginás? Qué lindo. Ay, sí, ahí está. Quiero conocer a la gente de Doblado. Eso. Bueno, si alguien los conoce... En un video nos comentaron ellos. Ay, nunca, no me acuerdo. Pero yo quiero que nos comenten, que vean este video. Que nos comenten todos. Que Doblado vean este video y senten que queremos ir a verlos. Y que nos inviten. Escribinos por privado. Bueno, pero porque queremos ir a Chile. Sí, queremos ir. Estamos preparándonos porque ya se puede. Ya se puede, así que bueno. Así que bueno, y si se puede, por ahí vamos. Si se puede significa que podemos. Y si podemos significa que hay que ir. Y si hay que ir, necesitamos pasajes, pasajes. Nada más ni nada menos que están carísimos. Bueno, así que bueno, Peli, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, sí. Nos vemos cómo. ¿Cuándo? ¿Dónde? En el próximo Moturista TV. Chau. 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 Chau.